El operativo Respaldor Victoria 165 se realizó la madrugada de este miércoles con allanamientos en más de tres barrios de Manta. La ciudadanía alertó a la policía de antinarcóticos sobre la venta de droga en estos lugares. Mediante información reservada, producto de la colaboración de la ciudadanía, se pudo conocer de que específicamente en los barrios Cuba, Santa Marta, Las Cumbres y Cielito Lindo, se estarían utilizando ciertos inmuebles para el acopio y la comercialización de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización, entre ellas cocaína y marihuana. Para dar con los expendedores de droga se realizaron seis allanamientos en conjunto con la fiscalía, informó la policía. Logrando aprender 622 gramos de marihuana, 65 gramos de cocaína, tenemos a seis personas detenidas, William A.C., Gabriel A.C., Heidi Che, Ramón B., Andy M. y Benny L. El primero de estos tiene antecedentes penales por el 2016 por delito de detenencia ilegal de sustancias estupefacientes. Entre las evidencias se encontraron dos armas de fuego, una balanza, celulares, dinero en efectivo y dos mil dosis de droga entre marihuana y cocaína.